Hola, buenos días, mis Curlys. Mi nombre es Carmen Mange y soy la creadora del blog Curly Mange, que pertenece al proyecto Miss Mange. Y hoy voy a responder algunas preguntas que me hacen las seguidoras que tengo. Muchas gracias por apoyarme en YouTube y sobre todo, la verdad, por estar viendo mis vídeos. No pensé que... Bueno, la verdad que tengo 2.000 ya emisiones y emisionados y estoy súper contenta porque no pensé que la gente quisiera escuchar lo que yo tenía que decir. Pero estoy contenta de que lo hagáis, ¿vale? Entonces, hoy voy a responder algunas preguntas que la gente que ve mis vídeos, que lee mi blog CurlyMange.com Ya sabéis que ya tenemos dominio propio que es http www.curlymange.com Sabéis también que disponemos de asesoría de tienda y ahora voy a subir mi nueva firma que es un coro en coro que no tengo ahora las imágenes porque ya hice las fotos, así que voy a subirlos a la tienda que son bolsos hechos de tela africana como la que tengo aquí atrás que estoy señalizando, ¿vale? Exclusivamente hechas en África desde Malabo, ¿vale? Y las hacen unas cosedoras, una sastreira de mujeres. Intento coger mujeres que hagan esta labor, ¿vale? Porque lo que he hecho ha sido crear como una especie de microcrédito. No llega a ser microcrédito, pero bueno, hacemos los bolsos y de lo que vendamos, pues ellas llevan una pequeña cantidad, ¿vale? Para que puedan mantenerse. Ya os iré explicando un producto al final, pero al principio lo que hice fue crear en lo que es las bolsas el año, hace dos años, por el año pasado no estuve en Malabo como una forma de lo que es, no sé, de publicidad con la tela wax africana que a mí me encanta, que la descubrí estando en Malabo y de pequeña había visto algunas por casa, pero nunca había tocado realmente estas que estoy viendo como esta de atrás que es preciosa, que la puse en mi tienda. Entonces, al principio, esto era simplemente lo que es vender bolsos con tela africana, pero ahora creo que, bueno, en mi corazón siento que es mucho mejor esa nueva forma a la que le estoy haciendo disculparme por ser un poco de oscura la imagen porque hoy no tenemos mucho sol en la isla. Entonces, la cuestión es que voy a poner un precio en los bolsos de forma que por lo menos llegue una pequeña cantidad y una cantidad para que la mujer que me haga la bolsa reciba, yo qué sé, una pequeña cantidad de su trabajo. Vale, así lo estoy intentando hacer. Ellas me hacen un buen precio y a cambio ellas llevan un tanto por ciento de lo que vale la bolsa, vale, como una pequeña ONG que estoy intentando gestionar. Ya sé que parte son muchas cosas, pero como están todas dentro de lo que es el proyecto Miss Mange, que es dentro de lo que es Curly Mange, que es el bloque en excelencia dedicado a la mujer afro, el empoderamiento, la belleza, el alma. Entonces, para mí es importante. Cuando estas semanas subieron las bolsas. El internet me va muy lento, así que, por ejemplo, para subir un vídeo es prácticamente un día entero. Así que el sábado, si puedo, lo que voy a hacer es ir a las nueve de la mañana haciendo cultural español, conectarme y a ver si así puedo subir todos los vídeos y solamente tengo que ir publicándolos, ¿vale? Así que hoy, de momento, voy a responder algunas preguntas que me estáis haciendo. Bueno, estoy, ya sabéis que tengo una tienda en Malabo, que está dentro del proyecto Miss Mange, es Miss Mange, bolsas y complementos. Este es un proyecto grande, va a ser muy grande. Estoy empezando pequeñito, así que si alguien quiere invertir o quiere ayudar o quiere, no sé, aportar un capital porque la idea le parece estupenda, pues bienvenida sea. Si alguien quiere colaborar escribiendo en el blog, la verdad que estoy buscando también colaboradoras porque es mucho trabajo estar escribiendo los posts, subir los vídeos, estar haciendo las reflexiones, tener el programa de Teo Curly Mange, pues me gustaría, por lo menos, que hubiera colaboradoras en el blog. Así que si te interesa escribir sobre cualquier tema, que no tiene que ser especialmente para la mujer negra, pero sobre el trabajo, sobre la adopción, sobre la alimentación, todo lo que se te ocurra, la moda, el diseño. Si quieres formar parte de lo que es la tribu Curly Mange como redactora o asesora o algo que se te ocurra, por favor, no dudes en contactar conmigo en natural.curlymange.com o si quieres que llegue lo más pronto posible, también puedes contactar conmigo en carmen.mange.gmail.com. Vale, eso, o sea, ahora voy a responder a las preguntas, vale. Tengo aquí, disculpe, la tabla, la tabla es que voy a ir mirando porque a veces los tengo allí, pero hoy los he sacado, digo, voy a mirarlas aquí, vale. Tengo algunas aquí y algunas las tengo en el post-it. Estas las tengo aquí porque las saqué ayer por la noche, vale. Esta chica se llama Carmela, vale. Carmela me preguntaba, me decía, mira, es que yo este año estaba llevando extensiones y es que se me está cortando el pelo de las entradas, vale. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto tiempo puedo llevar las extensiones? Entonces, yo le he respondido ya en lo que es en el blog, le he respondido y el concepto que yo le he dado es que primero, las extensiones, no hay que abusar de ellas, es decir, no las puedes llevar tres meses ni cuatro meses como hace mucha gente, vale. Y si te van a hacer este, punto uno, voy a ir por apartados porque si no luego me voy por ahí. Este es el punto uno. Punto dos, cuando te hagan las extensiones, procura que no te aprieten mucho, vale. Que no te aprieten, que a mí me han apretado mucho, pero no piense que fuera tanto, me ha doliado la cabeza. Así que la próxima vez que venga, le voy a decir, que vaya a la peluquería hasta, le voy a decir que me encanta como trenza, pero por favor que no me las apriete tanto. Segundo, hay que dormir con un pañuelo. Os voy a enseñar un poquito lo que me ha pasado a mí, que se me ha partido este pelo. No tenía aquí, cogí un poquito aquí del pelo. Se me ha partido, ¿por qué? Porque ayer no encontraba mi pañuelo para dormir, que es el que no suelo apretar aquí, bien atado, para que no estén muertos al moverme. Se ha levantado uno de estos cabellos, vale, uno de las trenzas se ha levantado. Una de las trenzas se ha levantado, y probablemente esto se me habrá roto un poco de pelo que tenía aquí. Entonces es muy importante que aunque tú lleves trenzas, sobre todo en la zona de la frente, te la protejas atándotelo con un pañuelo. Cuarto, no olvidéis nunca que aunque llevéis estilo protector, ya sea cosido, ya sea trenzas, ganesas, comestas o beninua, como las quieran llamar, ya sea crochet o cualquier tipo de extensiones, peluca, recordar que vuestro pelo, el pelo verdadero, vuestro, o sea, creo que es la cabeza, es el más importante. Es más importante que cualquier extensión que te cueste, 2.000 francos o 3.000 euros, lo que sea. Es mucho más importante. Entonces hay que darle vitaminas, hay que cuidarlo, hay que siempre nutrirlo. Es decir, yo por ejemplo, ya os expliqué en uno de los vídeos, yo creo que lo vais a ver, no sé si lo habré subido o ya lo miraré, vale, en uno de los vídeos explico que siempre antes de acostarme me estoy dando aquí lo que es manteca de ricino, que ya he hecho un vídeo, esto que os voy a subir de review, porque tengo aceite de ricino y el ricino en manteca, vale, ya sabéis que el aceite de ricino que vengo en mi tienda es el aceite de ricino negro jamaicano, vale. La manteca de ricino es un bote que yo tenía aquí en Malabo y que la verdad es que no me acuerdo que lo tenía, pero que me va muy bien, de hecho, me la he puesto en la piel, he dejado la piel súper bien. No os olvidéis eso, vale, esas son las respuestas. Cuidado, tratamiento, no abusar de larga duración de las extensiones. Segunda pregunta que me ha hecho una chica que se llama Alicia, un momento, entonces se la tengo aquí en el post-it, vale. Alicia me pregunta, vamos a ver, cómo, o sea, cómo empezar a cuidarse el pelo natural, vale. Una vez que ella se empezó a cuidar el pelo natural, me pregunta qué tiene que hacer, vale. Alicia, lo primero que tienes que hacer es, cómo decirte yo, es tener paciencia, vale. Y concienciarte de que tu pelo natural no va a ser nunca igual que tu pelo alisado, vale. Y que tu pelo natural, tal como te nace la cabeza, puede variar de textura, vale. Que a lo mejor la textura que tú esperabas que tener, por lo mejor la que tiene tu madre, tu hermano o tu prima, quizás no tengas esa misma textura. Entonces, una vez que tú veas la textura de tu pelo, es decir, si es 4C, si es 3C, si es 1A, tienes que aceptarla. Lo más importante, Alicia, es que aceptes la textura de tu cabello. Y sobre eso, esa es la base para empezar a trabajar, empezar a descubrir cómo cuidarlo. Si tienes 4C, si tienes 3C, si tienes 1A, esa es la base importante. Aceptación, paciencia y tratamiento. Investigación, investiga. No porque alguien te diga, este producto va a ser pendiente, y veas a alguien que menea el pelo al viento, o que tiene un rizo mucho más suerte, o ondas, tu pelo, o sea, el producto que ella utiliza te va a ir bien, no. Investiga qué tipo de productos le va a ir bien a tu cabello. A mí me ha costado mucho encontrar productos que fueran especialmente para 4C. Que eso tampoco significa que yo tengo 4C y tú tienes 4C, y que mi producto, el que yo utilizo, te vaya a ir bien, ¿vale? Porque nuestra textura puede variar. Es decir, yo la zona, por ejemplo, aquí tengo 3C, mientras que en esta, aquí también tengo 3, 3A, no, aquí tengo 3B, 3B, y aquí tengo 3C, ¿vale? Pero aquí tengo 4D, en esta zona del medio, 4D. Entonces, siempre intento darle más hidratación a lo que es la zona que tiene el pelo más rizado, e intento equilibrar, ¿vale? Pero he investigado mucho para llegar a la conclusión de que ciertas cosas como los aceites, por ejemplo, a mí no me va bien. Si los utilizo para dejar, ¿sabes? Como acondicionadores sin lavado, a mí no me van bien. Entonces, lo que yo hago es siempre los utilizo como prepool. Que el prepool, ya sabes que lo explico muchas veces, ¿qué es? Pelo seco, te das primero aceite, pum, 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 por todo el cabello, partiendo en secciones, y luego, luego ya te lavas la cabeza, te aplicas el shampoo, y luego el acondicionador, ¿ok? Vale, esta es una respuesta ya, ella, que ya le he contestado. Tercera, la tercera pregunta que también tengo que responder, es alguien que me ha preguntado ¿cuánto más o menos tardó mi pelo en crecer? Es que esta es una pregunta de estas que no sé ni cómo respondértela, pero voy a intentar responderla, ¿vale? A ver, hemos dicho siempre que el crecimiento del cabello, casi todo el cabello crece, digamos, a la misma velocidad, pero la abundancia de cabello varía dependiendo de lo que es de tu genética o de tu árbol familiar, ¿vale? Es decir, en mi familia, por ejemplo, mi abuela era una mujer que tenía muchísimo cabello, tengo una prima, que es mi prima Flora, que es pequeña, prima Flora, mi prima Raquel, Raquel, su pelo es fino, pero crece muy, o sea, muy largo, o sea, crece con mucha largura, pero fino, mientras que Flora tiene el pelo, tiene muchísimo volumen, pero digamos que le crece más despacio, pero tiene una cabellera impresionante, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia que puede ver, es decir, tu cabello o tu riz, tanto como tu textura, tu crecimiento, depende de la genética de tu árbol genológico, es decir, tú mira cómo tiene tu familia el cabello y según eso, es posible que te crezca más rápido, te crezca menos, ¿vale? Pero el crecimiento, es que es tener paciencia, es decir, no existe ninguna fórmula milagrosa que tú te la pongas y mañana amanezcas con el pelo como la Rampunzel, no, es paciencia, 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 encontrar investigación, encontrar productos que te van bien, esa es la única, digamos, esta es la fórmula que yo empleo para tener mi pelo natural largo, pues nada, espero que te haya ayudado esa pregunta, ¿vale? Ahora, tengo otra pregunta por aquí que me dice, a ver, Sonia, vale, Sonia me pregunta, a ver, ella tiene el pelo, ella tiene el pelo corto, todavía no se puede hacer, o sea, no se puede hacer nada porque se hizo el Big Chop y se cortó el pelo muy cortito, muy cortito y entonces ahora está aburrida, pero me voy a quitar esto porque me molesta un poco, está aburrida y no sabe qué hacer con su pelo. A ver, Sonia, lo bueno del pelo afro, lo bueno de esta época que vivimos es que hay muchas opciones, es decir, puedes utilizar pelucas frontales que parecen naturales, puedes utilizar pelucas que ya tienen bien con las trenzas y las extensiones, tipo las que utilizaba Cleopatra en aquella época, fíjate, ya era lista, ¿no? Puedes utilizar pañuelos, puedes utilizar gorros, es lo que yo te aconsejo, es decir, no te agobies, no te deprimas porque es cierto que si has tenido mucho tiempo alisándote el pelo y o ya has tenido el pelo largo o media melena, pues verte el pelo muy corto a veces causa como la impresión de que eres menos femenina y te sientes un poco insegura. Entonces, si estás en ese periodo en el que temas de que no estés contenta con tu pelo o digas, jo, por qué lo he hecho o no sé por qué lo llevo tan corto, no puedo hacer nada, tírales las pelucas, ahora hay pelucas preciosas que de hecho en uno de mis vídeos si vas a ver, Sonia, vas a ver que yo hago una demostración de una peluca que es Front Lash, que es el que tiene la raya en medio que parece de verdad, ¿vale? Pues puedes hacer eso, así que eso es lo que yo te aconsejo, que no te agobies, paciencia, paciencia, tu cabello crecerá, ¿vale? Vamos por aquí más. Guadalupe, ajá, mira Guadalupe, ¿cuál es Guadalupe? Ay, mira, estás de México, qué fuerte, es una, una, no había conocido nunca una mexicana negra, eh, estoy mala, qué pasada, bueno, esta es una mexicana, Guadalupe, que me escribe, me dice que en su tierra, en donde ella vive, que vive en un pueblecito, eh, bueno, está cerca de la ciudad, pero que no tiene muchos productos para el pelo natural, porque todo el mundo se alisa, entonces ella ya no quiere alisarse, y me pregunta, ¿qué puede hacer para cuidar su cabello? Ya que en la zona de México, donde está, no vende ningún tipo de producto para su cuidado, y solamente productos para cabello listo, vale, Guadalupe, lo que yo te voy a decir es, vale, es verdad que no puedes, si no puedes comprar productos específicos para nuestro cabello, eh, no pasa nada, hay, hay otros productos naturales, que sí que puedes, que sí que puedes ponerte, aceite de coco, aceite de oliva, eh, yo no sé si tendrás carita por ahí, pero el aceite de coco es buenísima, vale, si lo dejas, que se enfríe, se queda como si fuera como una cremita, en vez de que esté tan líquido, vale, puedes hacerte mascarillas de aguacate, mascarillas de banana, mascarillas de yogur, busque por ahí, habla con gente, con tu abuela, o con gente mayor, porque ellos siempre, antes de que existieran todas esas fórmulas mágicas, que se anuncian en la tele, todos estos productos, ellos ya cuidaban sus cabellos, entonces, pregúntales que es lo que utilizaban, y seguro que te pueden decir alguna cosa, vale, si no, tira de lo que tengas, que es como el aceite de coco, casi todo el mundo lo tiene, ya sea en las tiendas, o en el comercio, que sea natural, si es posible, vale, o aceite de almendra, o cualquier preparado, sí que venga del cacao, aceite de almendra, aceite de cacao, todo esto te va a ir bien para el pelo Guadalupe, vale, y nada, bienvenida, a la tribu Curly Manga, y muchas gracias, estoy súper feliz, de haber conocido una mexicana negra, que pasada, wow, brother, oh, season, pues nada, estas son las preguntas de hoy, espero haber respondido, a todas vuestras preguntas, ya sabes que, todas las preguntas que me hacéis, yo me las apunto, tu, 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 y luego, pues respondo, luego, voy a volver a Carmela, que me dijo, que quería que hablara un poquito, de mi adolescencia en España, porque ella no tenía a quien preguntar, ciertas cosas, yo lo que le he comentado, ha sido, le he dicho a Carmela, si me estás viendo, porque ya te contesté, es que, claro, mi adolescencia como joven negra, como adolescente negra, en España, o en Europa, tiene muchos apartados, entonces me gustaría que me dijeras, concretamente, de qué tema quieres que hables, de qué le hablas relaciones, de conocer a tu primer chico, de enamorarte, de cómo lo viví en el colegio, o cómo lo viví simplemente, pues cómo era mi relación social, a nivel del primer trabajo, o de qué quieres que yo te hable, concretamente, porque la adolescencia, es una persona, en un país diferente, en un país donde ella es diferente, tiene muchos apartados, entonces Carmela, si me dices concretamente, cuál de ellos quieres que trate, estaré encantada, en responderte, pues nada, son 17 minutos, no voy a hacer más, porque además, Ángela Luis me dijo, que hiciera los vídeos muy cortos, así que nada, os dejo, y nada, un besito, os quiero, desde Malabo, Curly Mange, en la tienda Miss Mange, de bolsos y complementos, pues nada, ser felices, este es un canal, de corazón, alma, vídeo, y belleza, chao, nos vemos, en Té con Curly Mange, ya sabéis que el de reflexión, vale, visitar el blog, http, www.curlymange.com, un besito, y chao, chau,